Este departamento pues opera dos unidades, la unidad de coquización retardada U111 para nosotros por si ven la nomenclatura en las presentaciones y el sistema de manejo de coque la unidad 113. Me acompañan pues para presentar está el ingeniero Gaster Pacheco, él es el líder de la parada de planta, vamos a estar presentando entre los dos pero nos acompañan también los ingenieros del equipo integrado, ingenieros de confiabilidad, ingenieros de proceso pues para responder las inquietudes que ustedes tengan y tomar pues notas sobre los comentarios, los aportes que nos puedan hacer. Estamos interesados bueno en hacer una presentación donde terminando cada tema vayamos discutiendo, nos pueden hacer preguntas, me avisan para responderlas, levantar la mano, hacernos preguntas, interrumpirnos pues con las sugerencias, con lo que ustedes vean que podemos digamos tratar o mejorar o anotar para poder revisar nosotros aquí en refinería. Feliz navidad para todos de antemano porque espero que el tiempo nos alcance, feliz navidad para todos, espero que estén muy bien atravesando pues esta pandemia y sin más preámbulo pues muchísimas gracias y arrancamos Gaster. Arrancamos con el momento de reflexión y después continuamos ya con todas las temáticas que vamos a desarrollar. Terminada cada temática pues como ya lo mencioné pues estamos dispuestos a recibir comentarios y continuamos con las siguientes temáticas si no llega a haber comentarios. Ok Mari, muchas gracias y gracias nuevamente reitero de agradecimiento que Marisol ha compartido con toda la audiencia. Para nosotros es importante estos encuentros, para cualquier refinador, compartir las experiencias es fundamental para lograr pues los trabajos con excelencia. Entonces también les reitero feliz navidad con antelación. Me presento un poco, Gaster Pacheco, como lo dijo Marisol, soy el líder de la parada de planta de la unidad de Coque que vamos a efectuar el próximo año en el mes de marzo en la refinería de Cartagena, luego del inicio de la operación de esta unidad que fue el 22 de febrero del 2016. O sea, vamos a llegar a los seis años de corrida. Vamos a iniciar, por favor me confirman que vean pantalla, con un momento de reflexión que queremos compartirles de una situación, de un incidente de alto potencial que tuvimos en una de las reparaciones de planta en la refinería de Cartagena en este año. Esto fue un evento que pasó pues en febrero del 2021 durante el paro de mantenimiento que teníamos de la unidad de cracking. Ahí en el tema de lo que pasó es que en ese paro teníamos un ascensor temporal para el tema de ascenso y descenso de personal y durante uno de los descensos que teníamos, el operador del ascensor no se percató que uno de los andamieros que estaba ingresando al ascensor todavía estaba sujeto a las líneas exteriores por su eslinda. Entonces, en el momento en que comenzó a bajar el ascensor, esta persona comenzó a ser elevada, no pudiéndose soltar y quedando pues en una situación de mucho riesgo para su vida. Gracias a la pericia pues de este andamiero, logró y pues a la voluntad de Dios, logró salir del ascensor porque el ascensor continuó su descenso y logró pues estar un tiempo suspendido en la estructura hasta que logró acceder a la estructura externa. Entonces, por eso fue un incidente de alto potencial. Aquí pues los factores críticos, tenemos el ingreso del andamiero al elevador y el cierre de la puerta antes de conectarse a la estructura del andamio, la puesta en marcha del elevador mientras el andamiero sigue conectado a la estructura del andamio. ¿Qué oportunidades se vieron de este incidente de alto potencial para nosotros como Ecopetrol? Fue la orientación de los usuarios sobre los peligros relacionados con el uso del elevador. Queríamos traerlo porque esto es un elemento muy típico que podamos tener en nuestros mantenimientos y se considera muy básico que deberíamos no tener ningún tipo de incidente. Entonces, por eso hacemos relevancia a este momento de reflexión en este encuentro. La otra oportunidad de señalización de los peligros para advertir a los usuarios, el entrenamiento y experienciabilidad para la operación del elevador y el análisis de riesgo relacionado con la operación del elevador. Ahí vimos que había deficiencias en este punto, hubo oportunidades de mejora respecto a este trabajo o esta facilidad de mantenimiento que teníamos. Bueno, ¿qué más tenemos? Como lecciones aprendidas, pues, que queremos compartir está la identificación y análisis riguroso de los riesgos en el uso y operación de elevadores de carga. Ahí estamos haciendo un estándar para poder incorporarlo a todos los mantenimientos. Tenemos el tema de la tecnología para utilizar en la elevación de personas y carga debe ser evaluado antes de su instalación para asegurar que se seleccione la alternativa más segura. La preparación para el manejo y atención de emergencias es un componente fundamental en la formación de las personas responsables de operar los equipos. Esto porque, pues, vimos que hubo deficiencias en el tema del paro de emergencia seguro que estaba habilitado, pero que el operador, por esos cambios de turno que tenía y porque no todos son tan expertos, no supo accionarlo. Y el uso adecuado de los equipos y cumplimiento riguroso de las normas y procedimientos que regulan su operación salvan las vidas. Entonces, este es el momento de reflexión que queríamos compartirles. ¿Tienen alguna observación? ¿Tienen alguna observación? ¿Tienen alguna observación? No, no, no. ¿Tienen alguna observación? ¿Tienen alguna observación? No, no. Bueno. Listo. Entonces, continuamos. Gracias por compartir esto porque realmente que aprendamos de un incidente es, este, es de un valor extraordinario. O sea, gracias por compartirlo. Y bueno, sigamos. Si no hay... Si alguien quiere más detalles de esto, creo que ustedes están en condiciones de transmitírselo en otro momento también, si alguien nos lo pide a través de ARPEL. Pero realmente esto es muy, muy interesante, compartir, que podamos aprender de lo que pasa en otro lado, sobre todo cuando se trata de vida, es muy importante. Gracias. Vale, gracias Ricardo. Bueno, esta es la agenda que le teníamos propuesta. Ahorita pasamos a la parte de introducción. No sé, Ricardo y Mari, si con lo que ya hemos comentado, hemos cubierto este punto. Sí, ya está cubierta introducción y momento de reflexión. Sí, señor. Pasamos a generalidades. Perfecto. Entonces, en generalidades, adelante Mari. Bueno, en generalidades, para que todos tengamos un conocimiento previo de la unidad, pues nosotros somos una unidad de coquillación retardada diseñada por Lumos, construida por Sibianay durante el proyecto de modernización de la refinería de Cartagena en Colombia. Tenemos dos modos de operación de diseño, el grado ánodo y el grado fuel, con capacidades de diseño de 40.000 barriles para el grado ánodo y de 42.500 para el grado fuel. Traduciéndolo a las unidades que ustedes manejan, pues estarían en 6.360 metros cúbicos día a 6.760 metros cúbicos día. Fuimos diseñados con un ciclo de coquillación de 18 horas, una relación de reciclo que para el modo que operamos, grado fuel es 1,10. Es el rango de temperaturas para nosotros desde 925 a 930 grados Fahrenheit en las unidades manejadas por ustedes, 497 grados centígrados a 499 grados centígrados. Y una presión de operación entre 15 PCI-G a 20 PCI-G, que equivalente es a 1,03 bar a 1,38 bar. Actualmente, como lo mencionó Gaster, pues nosotros arrancamos el 21 de febrero del 2016. Cumplimos seis años antes de nuestra reparación. Hemos operado todo el tiempo en el modo grado fuel por la calidad de la carga. Los crudos colombianos son crudos bastante pesados, con bastante contenido de asfaltenos. Y pues por eso damos una tipología, una morfología de coque tipo shop principalmente. La capacidad actual, pues la capacidad de nosotros es 42.500 barriles por día de carga, pero actualmente está un poco afectada después del daño que tuvimos de la torre fraccionadora en 2017, que más adelante lo vamos a documentar en la presentación. Y también, pues obviamente los condensadores de cima en este momento están un poco, digamos, afectados en su capacidad de enfriamiento. Esto nos restringe capacidad de la planta, al igual que, pues obviamente la calidad de los crudos, la calidad de las dietas, porque ya la unidad de destilación de crudos también presenta un ensuciamiento en su sección de vacío. La capacidad máxima que hemos probado fueron 45.000 barriles por día. Pues de ahí nacen unos cuellos de botellas que vamos a resolver en los próximos años con un proyecto de RIVAN y de ampliación de la sección de blowdown, que sería para sostener esos 7.160 metros cúbicos día. El ciclo para nosotros, nosotros hicimos una reducción del ciclo en el 2018, de 18 horas a 16 horas, pues para apalancar el procesamiento de los crudos colombianos, de los crudos pesados, en la dieta de la refinería, pues porque era algo muy beneficioso para Ecopetrol S.A. y Replicar. La relación de reciclo actual es de 1.05, la temperatura que manejamos promedio del COT combinado es de 928, puede estar un poco más abajo en algunos puntos de la corrida, obviamente por ensuciamiento de los hornos, o nos movemos de acuerdo a la calidad de la carga y la morfología del coque y la presión de operaciones de 15 libras. Actualmente digamos que… Mari, yo te perdí. No hay sonido, no hay sonido. ¿Aló? ¿Ya? Ahora sí, ahora sí. ¿En dónde quedamos? En presión de operación, estabas por ahí. Ah, bueno, la presión de operación 15 libras, y pues actualmente mantenemos estas condiciones con las reducciones de carga que ya mencioné. Entonces, digamos que estas son las generalidades de la unidad. Ok, aquí para comentarles, nosotros tenemos para el próximo año 2022, en la refinería de Cartagena, un semestre bastante fuerte en lo que tiene que ver con mantenimientos mayores. Entonces, vamos a estar durante todo el semestre en paradas de planta de nuestras unidades principales y también secundarias. Entonces, vamos a iniciar en enero y febrero con unos mantenimientos de una hidrotratadora y un hidrógeno. Vamos a tener nuestra parada que les vamos a mostrar el día de hoy de coquer por 37 días a partir del 5 de marzo hasta el 11 de abril. Y tenemos para el mes de junio la parada general de la unidad de crudo de 150.000 barriles. Después, nosotros tenemos una unidad de crudo y pues se va a parar después de que ingrese una reconexión de la crudo antigua, antes del proyecto de expansión, que es lo que se llama el IPCC. Entonces, quedaríamos operando con una unidad de 80.000 barriles, mientras tanto le hacemos el mantenimiento hasta a la unidad de crudo de 150.000 barriles. Entonces, nos vamos a centrar en este punto de la unidad de coquer. Nosotros acá, como generalidades, para que ustedes se orienten en qué tipo de parada nosotros estamos desarrollando, lo vamos a desarrollar el próximo año, tenemos una parada de alta complejidad, mantenimiento mayor, tipo A, de alrededor de 370.000 horas hombre. Nosotros siempre nos referenciamos con Solomon en los estudios de benchmarking que hacemos, el último estudio de Solomon del 2020, que es el que nos estábamos haciendo referencia. Tenemos un plan nivel 1, donde el tiempo total de parada que estamos como objetivo es de alrededor de 37 días totales, con una duración de apagada de 6 días. Ahorita lo va a explicar Marisol los detalles. Hay algunos sistemas que se entregan antes, otros después. Unos trabajos mecánicos de 25 días y una arrancada de 6 días. Entonces, sobre este punto, pues nosotros antes de llegar a este proceso acá de lo que es la ejecución propiamente dicha, nosotros tenemos establecido dentro de Copetrol un proceso de gestión de mantenimiento mayor con todas las fases previas, porque si bien es cierto que es el primer mantenimiento de una unidad de coquer que estamos realizando y por lo tanto necesitamos incorporar experiencia respecto a situaciones que se han hecho o que han pasado en estas unidades de coquer, nosotros pues sí hemos seguido un proceso de otros mantenimientos que hemos realizado donde aplicamos nuestra guía, que es una guía que lo que hemos visualizado, que la traemos desde prácticas que hemos incorporado con Shell, ya desde el 2002, bien establecida y profunda, con unos hitos muy claros para poder desarrollar los mantenimientos mayores. Entonces, estas son las generalidades. No sé si hay alguna pregunta de lo que tenga que ver con las generalidades del proceso, o si no, seguimos al siguiente punto de los procedimientos de apagado y arranque. Pregunto, o sea, el tema del cronograma de parada, los 37 días, ¿lo van a volver a mencionar más adelante o lo discutimos ahora? ¿Cómo quieren? ¿O primero daría la otra explicación, Marisol? No, podemos, si tienen alguna, si hay algún interrogante, claramente podemos mirar sobre alguna observación que se tenga, Ricardo. Lo que iba a explicar más adelante es los procedimientos a grandes rasgos que tenemos durante la apagada y la arrancada, y la descontaminación química. Si vamos a discutir de esos tiempos, si es de los trabajos mecánicos, pues lo podemos mencionar acá. Sí, nosotros estamos estableciendo dentro de la duración, que son los puntos que vamos a observar dentro de la presentación, nuestra ruta crítica con respecto al mantenimiento de la torre fraccionadora, por todo el alcance que tenemos, los trabajos en las válvulas de cabeza, válvulas que son marca Zimmermann, de la parte superior e inferior de los tambores de cocker, la reparación propiamente dicha de cada uno de los tambores de cocker, donde tenemos reparación de overlay estructural en prácticamente todos los tambores, A, B, C y D, que son cuatro tambores que tenemos, y pues el otro elemento fundamental que estamos visualizando es el tema del mantenimiento de las válvulas SP. Eso como a grandes rasgos son nuestros trabajos críticos que vamos a exponer el día de hoy. Bueno, bueno, ¿querés explicar entonces, Marisol, la parada y ahí después nos detenemos? Sí, bueno, nosotros dentro del PDT o el proceso de apagado, pues estamos cubiertos operacionalmente hablando, sí, por trece procedimientos operativos más once procedimientos que fueron construidos para desarrollar y diseñar y establecer el procedimiento de descontaminación química que se va a realizar en algunas sesiones de la planta. Queríamos de pronto resaltar que la torre fraccionadora o nuestra torre principal, pues no va a estar sometida a descontaminación química, va a estar, le vamos a hacer para descontaminar el proceso regular que suelen utilizar pues todas las personas o todos los expertos en estos temas de agua y vapor. Entonces, el tiempo que tenemos estimado del procedimiento o del proceso de apagada, pues es de 6.17 días, que es el tiempo pues que tardamos en entregar la torre fraccionadora a mantenimiento, pero como Gaster lo estableció, en días antes pudiéramos entregar algunas sesiones o sistemas de la planta. Cuando hablamos del último equipo que terminamos de entregar completamente pues desocupado y descontaminado, estamos hablando de 8,5 días para entregar los últimos sistemas. Si quieres, sigue Gaster. Bueno, entonces los procedimientos generales y a grandes rasgos los voy a narrar. Pues tenemos el primer procedimiento pues que nos rige como operaciones, pues es un procedimiento de comunicaciones donde estamos pues comunicando el apagado de la unidad y todo el alistamiento que hemos realizado para esto. Después empieza pues la disminución de carga y la disminución de temperatura de un tren hasta que este entra en circulación. Después sigue la disminución de temperatura y carga para el segundo tren, este entra en circulación. Prácticamente ahí se puede decir que ya quedan los trenes apagados, se apaga el compresor. Empieza pues toda la desocupación de los sistemas hacia sistema cerrado, la desocupación de los gasóleos, la desocupación de los diferentes productos y pues la suspensión digamos de algunos productos o sistemas que ya no necesitamos. Después ya empieza todo el desplazamiento con vapor, sí, y las purgas de la torre fraccionadora, de los hornos y después ahí digamos que empalmamos con los procedimientos que hemos diseñado de descontaminación. Pasa la siguiente, Gaster. Donde pues ya empieza después de las purgas con vapor digamos de todas las secciones del lidiano según corresponda con las calidades de vapor que corresponda y donde por metalurgia se pueda inyectar vapor. Pues ya terminando esa etapa pues iniciamos descontaminación, sale de servicio Merichain, sale de servicio también todo el sistema de lockdown, los sistemas de fluching. Y ya por último pues ya hacemos la descontaminación de los tambores de TEA y procedemos a entregarlos. Ahí ya estamos cubriendo todos estos días que mencioné anteriormente y estamos entregando todos los equipos para mantenimiento. En algunos puntos donde ya pues hemos finalizado la parte principal, lo que entendemos como hornos, torres, tambores, pues se iniciará con el aislamiento seguro y pues con la entrega-mantenimiento de los equipos. Esto es el apagado. Siguiente, Gaster. Para el arranque estamos cubiertos por 19 procedimientos operacionales. El arranque pues nos toma también seis días, pues contabilizándolos desde el momento en que empezamos ya la remoción de aire, los desplazamientos con vapor, las pruebas de presión, hasta que tenemos pues nuestro primer producto a tanque, que en nuestro caso casi siempre son los gasóleos. Entonces, pues también nos rige el primer procedimiento de comunicación que vamos a arrancar. Hay una etapa pues que, digamos, le pertenece a todo el proceso de parada, que es la revisión de seguridad prearranque, donde estamos revisando todos los sistemas de la planta que se requieren para poder arrancar y que garanticen la seguridad del arranque. Ya después de que retiramos el aire, pues hacemos las pruebas de presión, encendemos los hornos, removemos todo el condensado de los diferentes sistemas y establecemos pues el cargue del aceite liviano. Como primer producto que cargamos, establecemos circulación, empezamos los incrementos de temperatura, se remueve el condensado. Siguiente, Gaster. Después de esto, pues establecemos ya el cargue de los siguientes productos para iniciar las curvas de calentamiento. Después del encendido de los hornos, que pues son gasóleo. Nosotros utilizamos gasóleo y después ya empezamos a hacer el cambio hacia fondos de vacío. Colocamos en servicio el primer tren. Arrancamos nuestro compresor. Nosotros arrancamos el compresor cuando ya empezamos a tener producción de gases. En el primer tren entra en servicio toda la sección de livianos. Arrancamos nuestro segundo tren. Estabilizamos la unidad y maximizamos carga. Este tema de arrancar primero un tren y luego el otro tren pues salió de unas recomendaciones de una sesión que tuvimos anteriormente con ustedes también donde decían es más fácil sacar agua de la planta o remover condensado si tienen un tren y luego arrancan el otro tren. Entonces, por eso decidimos hacerlo así. Y pues estos son los procedimientos operativos de arranque. Siguiente, Gaster. Entonces, esto sería lo que tenemos por apagada y por arranque pues para comentarles. No sé si tengan alguna recomendación referente al tema, alguna propuesta o que debamos revisar algo que no mencioné. De pronto, por hacerlo resumidamente. Yo creo que sería momento para discutir un poco. O sea, tenemos 37 días de fuego a fuego, según lo que he entendido. Sí, señor. 6 días para la entrega de la torre principal. 8 días para la entrega completa de la planta. Y 6 días para el arranque. Esos 6 días ya tienen los dos hornos o tienen un solo tren. Lo estamos contabilizando al primer producto. Al primer producto. O sea, que todavía es un solo tren. O sea, tenemos, hemos hecho curva con los dos. Exacto, un solo tren. Exacto. Bien. Bueno, queda abierta un poco el intercambio de mejores prácticas y digamos, ¿qué hacen en otras refinerías? O sea, es lo que, la pregunta que quiero hacerles y a ver si tenemos, tenemos algo para, para, para ayudar a mejorar esto o no hay nada. Así que, por favor, los que tengan experiencia, en cuánto tiempo tardan en entregar la planta, que lo comenten, por favor. ¿Y cómo nos van a juntar? Es que se pueden juntar los chivos. O sea, pero, pero, registro de mediciones es cada una hora, cada... Bueno, perdón, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Bueno, hola. Yo sí le decía al Pablo Her. Sebastián, por acá, sí, un comentario. Bueno, yo no soy especialista en el proceso de detención y partida de nuestra planta del coque, pero sí comentar desde el punto de vista más de la gestión de los paros de planta que nosotros llevamos la trazabilidad de la detención desde el punto de vista de los hitos de Solomon. Por ahí escuché, cuando partieron esta presentación, también han participado de los benchmarks de Solomon y de los procesos y las duraciones de los paros de planta. Sí, nosotros, quizás eso, dentro del punto de vista de la gestión, y nosotros, marcando esos hitos, estaríamos más o menos entre 6 a 7 días deteniendo la planta y lo mismo partiendo nuestra planta. Pero considerando, sí, por ejemplo, porque Solomon define, son como 6 hitos, ¿ya? Por ejemplo, el primer hito, desde cuando ellos definen que inicia la detención, es cuando se corta la carga, ¿ya? Después viene un hito importante, que es el proceso como de independización, ¿ya? Es cuando se inician o las limpiezas químicas, o la independización e instalación de plantes ciegos, en el BL, etcétera, etcétera. ¿Es bien estructurados esos hitos? Eso lo describe súper claramente. Entonces, yo estoy considerando de 6 a 7 días desde el momento que se corta la carga hasta que se abre, en este caso, el manhole de la ruta crítica. Ok. Es un poco comentario. Entonces, nuestros tiempos van medidos desde ese punto de vista, desde los hitos de Zólogo. Se los tiene, los maneja, se los puede enviar inclusive. Ok, sí. Sí, nosotros también establecemos el hito principal como la carga cero, ¿sí? Digamos que los procedimientos operativos pueden arrancar un poco antes, que son el tema de las comunicaciones y el tema de la disminución de carga, de temperatura, pero en el momento que está la carga cero es que empieza la contabilidad para los hitos de la parada de planta general. Eso quería comentario. Estamos más o menos en los mismos días. Ok. Ahora, nosotros estamos estableciendo con la operación de una entrega de los tambores de cocker prácticamente a las 48 horas después de hacer los primeros cortes o hacer los cortes de los cuatro tambores para comenzar ese proceso de cegado de esa sesión, ¿no? de los tambores en la parte de cockerización. Eso para nosotros es muy importante porque tenemos un alcance interesante tanto en las válvulas Zimmermann de cabeza como en los tambores propiamente dicho. Entonces, no sé si ustedes también es típico, pues, estas entregas anticipadas dentro del proceso de apagado para la parte del sistema de cockerización. Voy a seguir comentando yo. Sí, hay sistemas que se pueden entregar antes y también nosotros lo abordamos de esa manera, pero cuando vamos a medir el tiempo de tensión, como les digo, se mide desde el corte de carga hasta que ingresa la persona a la ruta crítica. Y para el caso de ustedes, cuando el mecánico ya ingresa por el manjol a la torre de fraccionador. Pero sí, entregamos sistemas antes. ¿Hay otra experiencia, por ejemplo, en Shell o en Action o en YPF que puedan comentar? Hola. Sí, buen día, Ricardo. Acá me hicimos en la zona de la zona de expulso YPF. ¿Cómo te va? Buenos días a todos. Ahí estaba chequeando las últimas paradas respecto a lo que presentan de días de fuego a fuego. Nosotros en los últimos paros, y eso sí depende mucho del alcance, rondamos los 26 días. Pero sí veo una diferencia muy importante en los días de parada. Consideramos, por lo general, días de parada aquí en Luján de Cuyo en un cocker similar, también con dos módulos, cuatro cámaras, una sola bomba de corte y un compresor de gas húmedo en tres días, pero hacemos una salvaguarda en decir que el cegado de la planta le hemos agregado dos días más mientras nos entregan el camino crítico. Coincidimos, en la mayoría de las paradas, el camino crítico de un coque está en la torre, en la torre, y en el sistema de intercambio. Nosotros sí nos hemos encontrado con muchos problemas del sistema de intercambio. Y por último, en el último parada, en la limpieza de las mangas de salida, la manga de gases. Lo que es la parte de equipos dinámicos, por lo general, la bomba de corte, en nuestro caso, en este coque, tenemos una sola bomba de corte, Flouser, accionada por turbina, la mayoría de los trabajos entran en estos tiempos de 17 días, entre 17 a 19 días de mantenimiento, que es el segundo o tercer que nos ha pasado como camino crítico. Y el co-opresor de gases, por lo general, que entra más tarde, tenemos ese tiempo extra de prueba, no así con las turbinas. Yo ahí les iba a preguntar dónde tenían en cuenta la prueba de turbinas de vapor antes de comenzar con toda la fase de puesta en marcha. Lo que exige la norma en turbinas de vapor es prueba de velocidad y disparo obligatoria, de máquinas críticas. En nuestro caso, en el coque, hay dos máquinas críticas, la bomba de corte y el compresor de gases. El resto de los tiempos los veo bien. Creo que, no sé si van a avanzar un poco más en comentar el tema de limpieza en la parada. Y, por otro lado, la otra pregunta que tengo, ahí estaba sacando cálculos. Ustedes han tenido en estos dos módulos, o en cada módulo, un decoquizado antes de empezar este paro. Es decir, no sé si cada dos años o tres hacen maniobras de decoquizado térmico o mecánico y si allí había algún tipo de inspección de las cámaras o de los tambores que se llaman de coque, cosa de llegar a una parada de planta en mejor condición para la intervención de esos tambores o cámaras de coque. Es un poco, ¿no? Sí, gracias. Para contestarte, varias cosas. Bueno, sí hacemos intervención de decoquizado mecánico cada 18 meses. La última, pues, fue al inicio de este año y, bueno, vamos hasta la reparación de planta. Y, bueno, cuando, y sí hemos hecho tanto en estos espacios de decoquizado mecánico como en otros espacios que los hemos buscado en la operación, hemos adelantado varios estudios en cada uno de los tambores, el láser scan y UTPA para, pues, establecer, digamos, las áreas que necesitan intervención en los tambores. Aquí, pues, me acompaña el ingeniero de confiabilidad de la unidad por si quiere complementar la información que te estoy dando, Maximiliano. Pero sí tenemos todos estos estudios. Muchas gracias, Marisol. Y referente de pronto a la, creo que el ingeniero de confiabilidad, pues, comentaba que la bomba de corte y el compresor de nosotros, es de tipo eléctrico. Tenemos una turbina, pero es para un circulante de la torre y, bueno, no es tan crítica como estos dos equipos que tú mencionas. Sí, señor. Ah, muy bien. Pero también van a tener mantenimiento, o sea, van a tener un overhaul, van a tener un mantenimiento que está enmarcado dentro de los tiempos de Pará y que en este momento no constituye ruta crítica. Muy bien, un buen punto. Gracias. Listo, sí, señor. Bueno, entonces, pareciera que podemos seguir o alguien más tiene algún comentario. ¿La gente de Ryzen tiene algún comentario? Sí, lo que yo puedo aportar es que el tiempo nuestro también es muy parecido al de YPF. Son tres días y medio desde que nosotros cortamos carga y comenzamos a recircular la unidad hasta que se la entregamos a Planning, que es cuando comienzan a hacer los trabajos. En paralelo, nosotros sacamos el block down de servicio. No tenemos compresor, nosotros no tenemos compresor. Hacemos el de cooking también en paralelo que vamos sacando el servicio de la unidad. Eso lo hacemos a partir de hace dos años que antes no lo hacíamos. Pudimos colocando algunas bridas y demás dejar habilitado el vapor como para hacer el de cooking en paralelo del horno. No sé si... De cooking térmico. Sí, sí, correcto. ¿Con el nuevo coque van a hacer lo mismo o van a van a hacer el pigeon o alguna otra cosa? ¿Cómo lo tienen planificado? Pilling. Tenemos dentro del alcance el decoquizado mecánico de los dos hornos y también Smart Pee para esta reparación. Bien. No sé si está Maximiliano Berchesi de Action que se había conectado. Yo valoro mucho la experiencia de ustedes porque siempre me quedó grabado las 12, 12 horas y media de ciclo de cámara que no sabía cómo lo hacían. Pero bueno, así que por favor si tenés algún comentario. No, nosotros principalmente estaba justo también mirando el cronograma de la última parada. Sí tenemos entre 3 y 4 días de ventana hasta que pueda intervenir mantenimiento. El camino crítico en nuestro caso fue nosotros también hicimos un trabajo muy grande en las cámaras en la última parada pero más que nada por integridad. como saben nuestro cocker el anterior tenía ya varios años entonces hubo un trabajo muy extensivo en reparación de cámaras. Pero sí, la ventana mecánica estuvo alrededor de 23, 24 días y después otros 3 o 4 días de nuevo también hasta poner producto en tanque. Sí hay que considerar que nuestra unidad anterior era bastante más chica que la que pusimos en marcha hace poco no tenía compresor y bueno básicamente los trabajos están en línea digamos con lo que comentaban Marisol y lo que van a hacer allá digamos o sea también hacíamos pick the cooking mecánico lo único que me llamó la atención de los comentarios de Marisol es que no van a hacer limpieza química en la torre nosotros hemos tenido buenas experiencias en cuanto a habilitación de espacios confinados con las limpiezas químicas pero por ahí me parece que lo podemos charlar en el punto siguiente me parece que iban a profundizar un poco pero el resto respecto a ventanas mecánicas y trabajos es bastante está bastante en línea con la experiencia que tenemos acá hago una pregunta y una pregunta para todos los 6 días de arranque cómo lo ven así terminamos con la parte operativa digamos tanto de la cantidad de días para parar y la cantidad de días para arrancar nosotros el coca nuestro en dos días ya lo tenemos en marcha como mucho dos días un poquito más también pero más o menos desde que sacaron la última brida ciega digamos desde que comenzaron a poner vapor y cambian vapor por gas lo hacen en dos días tienen el horno la planta en servicio si a los dos días ya tenemos carga en la cámara es un solo módulo está bien es lo mismo que claro en dos días o sea que lo que pasa Ricardo es que te quería hacer un comentario es que tiene mucho que ver la medición desde el punto de vista desde el ojito desde donde hasta donde uno considera la partida por ejemplo nosotros claro también desde el punto que sacamos la última brida hasta hasta que se le mete carga a la unidad lo demoramos claro un día un día y medio pero nosotros yo creo que medimos muy similar a la gente de Reficar en el sentido desde que para nosotros la partida son siete días pero considerando desde el momento que se termina el trabajo mecánico se cierra el manjol de la torre fraccionadora considerando el ejemplo de que la fraccionadora es la ruta crítica hasta que producimos carga con producto en especificación ¿me entiendes? sí, sí, sí correcto por eso yo estaba insistiendo un poco porque acá me parece que hay un tema de medición pero se termina el trabajo mecánico discúlpeme yo hace once años que ya no estoy en una refinería he trabajado muchos años en Coque y he sido jefe puesta en marcha de una unidad y para mí parar la unidad era comenzar el viernes a la noche cortar carga y el lunes a la mañana la gente de mantenimiento ya estaba poniendo toda la la brilla ciega y abrían este abrían pasa hombre más o menos así era o comenzaban la la operación de abrir pasa hombre esa era en época te estoy hablando antes del año 90 que fue cuando pusimos me tocó poner en marcha ese cocker y después ser jefe de esa planta por eso no nos regíamos por solomón no hacíamos limpieza química todo con vapor agua detergente y bueno nunca tuvimos un incidente importante pero evidentemente que acá hay alguna forma de medir las cosas distintas yo vuelvo a preguntar del momento que se corta la carga a la unidad de cocker punto y se comienza a ingresar con diésel para lavar la torre después vapor después agua en los que en los que lavan con agua y vapor y detergente se tardan tres días para entregar la planta o se tardan seis días esa es la pregunta y no sé si estamos midiendo igual Sebastián esa es un poco la la diferencia me parece acá porque a mí me parece muchos días o sea desde desde mi posición o sea desde mi época digamos no me parece mucho treinta y siete días para 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 un paro de cocker pero bueno no no soy ya especialista pero en esa época me no 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 hubiéramos aceptado digamos no me lo hubieran aceptado pero bueno sí Ricardo aquí de pronto mencionar o sea lo que lo que yo veo es listo el tema de los hitos como lo mencionaban sí establecemos los mismos hitos que casi todos carga cero producto a tanque cuando estamos arrancando carga cero para la pagada la entrega del primer manjol de la ruta crítica eso los tenemos lo que digamos que para nosotros lo que es nuevo y eso también es parte del comentario nosotros estamos estimando muchos de los tiempos sí tenemos un óptimo una digamos un probable un óptimo un pesimista porque esto ocurrió digamos este arranque de cero o esta pagada total de la planta pues ocurrió hace seis años cuando estábamos enmarcados en un proceso de precomisión y comisión y diferente que era el recibo de la planta por primera vez entonces cuando uno lo mira nosotros pudiéramos yo me siento digamos un poco tranquila cuando los escucho decir que seis días es algo razonable pero pudiéramos terminado este proceso haber logrado afinar los tiempos porque pues esta es nuestra primera experiencia entonces digamos que todos los tiempos para nosotros en el PET están calculados pues basado en un probable en un probable en un probable estimado a partir de la experiencia que hemos constituido que hemos construido a través de apagar la planta para los pigging que realmente tú apagas un solo tren o apagar la planta en emergencias en black house arranque que hemos tenido porque que tú digas que fuimos a cero completamente con cabezales cerrados es la primera vez para nosotros entonces ahí pudieran estar las diferencias digamos con algunos de los refinadores que nos están acompañando hoy pero bueno pero pues digamos que siento que pudiera estar muy bien o muy acercada a la proyección a lo que comentan algunos no hay un tema ustedes es una planta más grande que ninguna de las que de la gente que está hablando acá o participando esa es un tema es la primera parada en la historia o sea hay muchos elementos que deben tener en cuenta pero bueno yo gracias a todos los que están participando yo adelante entonces hay alguien que le ha levantado la mano acá no sé quién es Guillermo el líder de excelencia del departamento de fondos digamos que es la persona que maneja todo este diseño de procedimientos dinos no quería comentar que básicamente también el tiempo de nosotros está con la restricción del sistema de drenaje cerrado básicamente pues eso es lo que nos nos impide a nosotros avanzar un poco más rápido en este tema de apagada de planta ya que tenemos una restricción en el sistema cerrado de drenajes y nos va a limitar eso la desocupación de los equipos un punto importante también para mencionar ya ya digamos que he solperado este tema pues tendremos un feedback para ustedes para decirle bueno ya nuestra primera experiencia marca estos tiempos de acuerdo a los hitos relacionados que han mencionado de solo bueno muchas gracias a todos por los comentarios pues ya tomamos nota y estaremos revisando sigamos con descontaminación adelante Diana Diana Galvis es nuestra especialista en descontaminación de los diferentes paros de mantenimiento tiene alta experiencia en este proceso pero si es la primera vez que vamos a hacer coca adelante Diana si buenos días para todos bueno como comenta Gaster nosotros ya llevamos cinco paradas de planta donde hemos hecho hemos tenido la oportunidad de incorporar esta nueva estrategia de descontaminación química de las unidades y hemos logrado pues las bondades del proceso asegurando que una vez culminado cada una de estas etapas de descontaminación hemos logrado las premisas que se han venido identificando en cada una de las necesidades como es mantener una atmósfera segura para el ingreso a los espacios confinados en este caso pues coca no está de más en este proceso hemos incorporado a la empresa especialista del mes de septiembre en todo el proceso de identificación de los puntos de los circuitos que van a ser descontaminados tenemos ahí pues en la presentación cómo hacer el alcance de los equipos tomando como referencia aquellas corrientes y aquellos equipos que tienen valores altos de H2S es un trabajo que se viene haciendo en sinergia con operaciones pues la tenemos siempre digamos que el punto de nosotros de referencia es que la descontaminación química es de responsabilidad de operaciones que se apoya con un especialista para asegurar pues todo el proceso dado que todo lo que tiene que ver con los drenajes los venteos y el mismo procedimiento apagado y descontaminación es 100% responsabilidad de operación entonces se han venido pues haciendo diferentes talleres uno de los puntos que se identificó claramente que iba a quedar por fuera era la torre fraccionadora una vez hicimos acercamientos incluso con otras refinerías que casualmente nos mencionaban que no descontaminaban ningún equipo incluso de una unidad de cocker sin embargo nosotros tomamos la vocería de hacer procesos a los equipos donde vemos como los tambores y torres de hacer el proceso de descontaminación pero la torre fraccionadora va a ser con su proceso normal de apagada de solo vaporización bueno acá tenemos más o menos la metodología siempre hacemos como esa identificación de equipos de una vez definimos el alcance verificamos cuáles son los que requieren esa actividad y en la secuencia de apagada este proceso nos está dando más o menos 7 días desde el primer equipo que va a tener que es la torre 601 que va a tener un proceso de lavado de gasóleo con 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 el último de gasóleo que tiene y termina con los equipos del sistema de Meritxen y TEA estos equipos si quieres sigue Gaster estos equipos pues tienen una característica principal como ustedes saben debemos cumplir unas variables de pH al interior de ellos hay que hacer pues unos prelavados para poder cumplir las necesidades del pH para poder garantizar pues el proceso de descontaminación química al interior de los tambores y poder así cumplir esos límites aceptables con el que se hace el recibo de los sistemas alineado a eso también hay un punto importante y es el manejo de los efluentes entonces en esto también hemos tomado como iniciativa las estrategias de las empresas que en el mundo ofrecen el servicio de la tecnología química para como premisa seleccionar empresas con químicas biodegradables y con químicas que permitan manejarse hidrofílicamente dentro de los sistemas de proceso o sea es decir que en fase de vapor se pueda hacer pues lo que más se pueda limpiar y esto también nos disminuye la cantidad de efluentes que esto pueda generar entonces tenemos digamos que los parámetros ya establecidos y hacemos nosotros todo un cronograma de revisión con las áreas ambientales para hacer todo lo que son descargas de condensados que se presentan durante el proceso secuencial con las áreas ambientales para poder tener ese recibo ese recibo digamos con cronómetro con comunicación previa y no va a afectar tampoco aguas abajo alguna algún sistema por el manejo de los efluentes si gasta entonces lo que hemos identificado como digamos con esta para esta descontaminación ya tenemos claro pues la empresa que nos va a hacer el proceso es una empresa pues muy conocida a nivel mundial la empresa Tristar que trabaja con los químicos de SciFlow acá tenemos todo todo como va a ser todo el proceso como ustedes ven la mayoría es fase de vapor por lo que hablamos de la bondad de evitar una generación de fluentes mayor y también teniendo claro dando información importante al especialista como esos grados de ensuciamiento o de lodos que puedan haber al interior de los torres y los tambores para así también definir la cantidad de química necesaria para poder asegurar el proceso en lo que son los sistemas de Mary Chen pues como hay algunas consideraciones especiales por el tipo de metalurgia que tienen los equipos vamos a contar pues con una agitación con nitrógeno que es algo digamos diferente a los otros procesos que hemos hecho para asegurar pues que se haga de una forma segura que se cuide la metalurgia de los equipos y que también asegure la atmósfera segura al interior de los equipos posteriormente al término del proceso y así hacer un ingreso seguro a los equipos entonces esto es lo que tenemos establecido ahora mismo pues tenemos todos los circuitos ya identificados en campo ya están las tarjetas identificadas todo este proceso tiene aparte de la elaboración de los procedimientos químicos que mencionaba Marisol uno de los puntos claves que hemos hecho como le hablaba inicialmente ya hemos hecho diferentes procesos y eso nos ha generado también unas lecciones aprendidas es claramente en los PDT es definir estos tiempos de movilización de conexionado de mangueras interconexionado de sistemas de servicio la cantidad de recursos que se requieren tanto de personal que va a apoyar en toda esa parte de conexión instalación de ciegos también anticipándonos a que cuando se entregue de pronto el equipo ya tengamos hayamos avanzado en algún ciego que se haya podido colocar obviamente que se permita hacerlo y de esa forma poder hacer un proceso de simulación final que ya estaría planeado para hacerlo entre el mes de enero ahora mismo estamos en el proceso de divulgación de los procedimientos operativos termina con un proceso de simulación en campo de todo el proceso de descontaminación para garantizar que el 100% del personal operativo conozca y se familiarice con este proceso y de esa forma pues que digamos sea el éxito del proceso de descontaminación entonces pues atentos a todas sus recomendaciones les estaremos contando cómo nos fue si efectivamente hay que pronto hacer algún ajuste posterior para para un evento que se presente pronto en una próxima oportunidad no sé si tengan algún comentario gracias ¿alguien tiene alguna experiencia en limpieza química de coque que quiera o que pueda agregar algo o si no pasamos a otro tema Ricardo si bueno no hay por eso yo lo lo había visto en la presentación al inicio si para nosotros en su momento era importante hacer la limpieza de la fraccionadora porque nuestro coque el anterior tiene una configuración bastante particular ya que no tiene la bomba de filtrado de finos como suelen tener ahora ya las unidades nuevas entonces normalmente solía haber mucho carbón acumulado en el fondo y si no hacíamos limpieza química después era difícil que pudiéramos tener liberación para el espacio confinado por eso era muy importante para nosotros hacer esa limpieza no tenemos experiencia con la unidad nueva que ya tiene el diseño más habitual que viene ahora pero sí la limpieza la habíamos hecho con un proveedor local y también había sido en fase vapor así que en ese sentido fue lo mismo y apenas abríamos el paso de hombre y ya daba para habilitarlo así que fue muy buena la experiencia imagino que con este proveedor que es mucho más experimentado y demás no van a tener demasiado inconveniente gracias 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 muy bien gracias bueno entonces podemos seguir gaste ok bueno aquí vamos a mirar en la parte de mantenimiento lo que nosotros tenemos para la la torre fraccionadora la T101 esta es es una torre pues que es de las más grandes que tenemos acá en la refinería instalada de 30 platos dobles con 4 platos de chimenea es una los espacios que tenemos de mantenimiento son buenos pero de todas formas queda en un sector donde pues vamos a tener bastante interrelación con otro con otros equipos que vamos a estar haciendo mantenimiento como los sistemas de intercambiadores del recaliente vamos a tener pues gran acumulación de personas porque pues el proceso o la estrategia que tenemos estimada para poder realizar este mantenimiento requiere de bastante personal es bastante manual la tecnología que estamos utilizando realmente es una tecnología conocida y de pronto si tienen algo lo hacen de una forma diferente sería bueno conocerlo por ahora nosotros tenemos bastante acumulación de personas tenemos áreas de mantenimiento restringidas y tenemos pues áreas también pues donde vamos a estar muy cercanos de otro tipo de mantenimiento en el alcance esta torre tiene es un mantenimiento total pero tiene la particularidad de que durante esta reparación tenemos que hacer o estamos presupuestando hacer el cambio 100% de los platos dobles son 30 platos y esos van a ser cambiados por una situación operacional que se presentó que ya les voy a comentar entonces estamos presupuestando ese cambio sería el retiro de los platos y pues la posterior instalación aparte de eso pues tenemos lo normal de la inspección donde se piden ciertas áreas para revisar el estado del casco de la torre inspecciones en los temas de las boquillas de distribución y tenemos pues todo el tema de la limpieza de fondo otra particularidad que va a tener este mantenimiento es que el primer plato de chimenea el primer plato de chimenea tiene presupuestado el cambio de refractario por situaciones que se han presentado que se presentaron durante el arranque que podrían estar evidenciando que hay una falla de este material es una torre claveada hasta en la parte inferior hasta hasta el plato más o menos hasta la mitad hasta el plato 13 entonces ¿qué más tenemos? estas son situaciones que es necesario tenerla presente para nuestro mantenimiento lo primero pues lo que les comentaba sobre el tema del refractario se evidenció en el proceso de arranque por eso estamos estimando esta esta parte de esta reparación del refractario y que involucra pues hacer un tema del secado antes de ponerla nuevamente en operación en el 2017 se presentó el tema que nos lleva a estimar el cambio total de los platos con un ingreso de agua en la torre por no drenaje de la bomba de carga eso generó pues todas las situaciones que ustedes saben que pasa cuando ingresa agua a una torre y que fue refrentada con lo que se hicieron gamma scan que se realizaron en el 2018 donde se evidencia pérdidas de niveles en algunos sectores de la torre y pues los colectores los platos de chimenea no se evidencian con daño en el 2017 también tuvimos otra circunstancia que también nos genera alertas o temas para tener presente con respecto a la cantidad de cocker que podamos encontrar que es un un ponover que se presentó donde pues la unidad tuvo que ir a un paro de emergencia por 10 días ante esa situación no se intervino la torre en ese momento la operación hicieron los análisis respectivos y logró ponerse en marcha nuevamente pero siguieron saliendo y se evidenció salida de finos de cocker durante 6 meses posteriores a este paro de emergencia entonces estas situaciones las tenemos presente para lo que tiene que ver con la fraccionadora y eso es lo que hace que pues también adicional a lo que es normal en una torre fraccionadora de una unidad de cocker tengamos otros elementos importantes de mantenimiento que estamos pensando como estrategia de ejecución pues hay una situación interesante pues nosotros pues vamos a dividir la torre en las en las zonas en 5 zonas de acuerdo con la ubicación de nuestros platos de chimenea que son pues el plato 1 2 3 y 4 en esta primera zona la zona de fondo estamos estimando tener 100 toneladas es lo que ha venido estimando la ingeniería de proceso que podríamos estar teniendo en el fondo de la torre no sé si esos son números también normales para ustedes y esas ese cocker que vamos a tener acá la estrategia de ejecución es con martillos neumáticos y tener unas personas pues dentro del equipo el equipo tiene alrededor de 5.4 diámetros 5.4 metros de diámetro tener personas por dentro y pues tener también personas en stand-by por fuera todo este cocker que vamos a sacar de acá del fondo para poder tener un manejo logístico que es bastante cocker lo que vamos a estar retirando vamos a estar ubicándolo la torre fraccionadora queda en esta vista aérea ya en este sector y nosotros lo que tenemos resaltado acá es el pit pad donde pues tomamos el cocker la idea es depositarlo ahí para una vez comencemos el arranque podamos venderlo entregarlo a nuestro cliente entonces esa es la forma como he empezado a manejarlo porque la primera inquietud y los primeros problemas que tuvimos es qué íbamos a hacer con esa cantidad de cocker y cómo íbamos a poder trabajar disponer de una manera ágil de él en la segunda parte de nuestra estrategia pues en la parte de la zona 2 tenemos el tema de los distribuidores aquí lo que esperamos es el tema del mantenimiento del plato de refractario del plato de chimenea número 1 que tiene el refractario y tenemos que tener ahí bastante interrelación porque debemos efectuar ese mantenimiento una vez realmente una vez ya hayamos hecho la prueba de estos dos distribuidores que tenemos de lavado de la torre en las zonas en las zonas 3 4 y 5 la tecnología que estamos utilizando pues llaves inalámbricas de bajo torque para pues hacer la remoción y la posterior instalación la idea es también tener grupos de stand-by dentro y fuera de la torre con áreas que tenemos que extender con el tema de los andamios para poder generar áreas seguras y bioseguras para el descanso mientras tanto estamos por fuera de la torre vamos a ubicar un ascensor hasta más o menos la mitad de la torre para poder hacer el ascenso de personal y todo el tema de los platos lo vamos a hacer a través de grúa vamos a incorporar las personas no vamos a utilizar al fabricante de los platos y por lo tanto entonces vamos a reforzar el entrenamiento de este personal armando y desarmando platos antes del mantenimiento un mes antes porque pues la experticia aunque estos mantenimientos son sencillos podemos tener muchas demoras por no conocerlo por no hacerlo todos los tiempos etcétera etcétera entonces ahí tenemos una situación que hemos venido o vamos a sorprender de esa manera entonces esto es lo principal que tengo para mostrarles acá tenemos un tema de los recursos que nosotros estamos explorando tenemos todo el tema de lo que tiene que ver con los tiempos de mantenimiento nosotros utilizamos dentro de la refinería de Cartagena y pues también la refinería de Barranca con normas labor entonces utilizamos las normas de Arcadis no sé si ustedes también tienen experiencias con ellas para poder determinar las normas que nosotros vamos a para efectuar los diferentes tipos de actividades de cegado etcétera entonces vamos a tener hemos presupuestado nuestro mantenimiento teniendo en cuenta las normas labor en algunos casos lo que llamamos juicios de expertos y en otros casos pues los históricos como el tema de andamios internos y externos donde vamos a hacer un contratista que ya tenemos experiencia con él y tenemos unos rendimientos que ya hemos venido estableciendo en la parte de instalación de platos pues hemos extrapolado lo que es la casi nos está dando alrededor de de casi 10 horas por instalación de platos que vamos a tener ahí y en la parte del fondo de la torre si es un tema de juicio de expertos y hemos establecido que alrededor de vamos a estar alrededor de unos 8 o 9 días con el retiro del coque que es uno de los puntos que tenemos dentro de la ruta crítica estamos estableciendo alrededor de unos 9 días en esa actividad gruesa de retiro de coque sin sumarle las otras actividades que serán el anillo de agitación que tenemos en el fondo el tema de la limpieza de la trapacoque etcétera entonces queríamos mostrarle esto nosotros pues trabajamos todo esto a través de primavera es nuestro software de programación y como les dije y rendimientos a través de de las normas de labor arcadis más otros elementos de oficios de expertos no sé si tienen alguna observación o algún comentario que nos puedan hacer yo Sebastián Plasencia acá de Vivo Vivo respecto a las 100 toneladas del fondo por lo general a nosotros no nos resulta dejarlas como producto de especificación dado que trae generalmente internal trae clamps pedazos de bandeja a veces entonces finalmente operación no nos deja dejarlo como como producto a venta eso es como un comentario este lo otro nuestra torre este es similar en el sentido de que trae un como se llama una protección como se llama la un clavin un trae un clavin hasta la mitad si a nosotros es igual hasta la bandeja 12 si mal no recuerdo y nosotros tenemos bastante corrosión desde el clavin hacia la parte superior contarles que la torre nuestra partió operando del 98 nuestra planta más menos del 98 más de 22 años y empezó con problemas o sea siempre tuvo problemas en esa zona desde muy nueva hemos hecho cambios de manto y reparaciones con parches provisores etc etc pero los últimos paros estamos instalando un overlay que nos ha dado bastante resultado tiene poco andar pero pero ya en el último paro pareció tal cual como se instaló entonces ojo ahí en esa zona bueno tiene mucho que ver con el tema de los productos que se manejan imagino yo pero pero es lo que nos ha pasado a nosotros que esa zona es bastante compleja desde el punto de vista de la corrosión y bueno nosotros sale bastante fondo las martinetas eléctricas para ping bien reparamos bastante estos nosotros lo llamamos gorro chino pero son estas bandejas en la parte inferior de la de la de la torre que son las encargadas de atrapar el fino no 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 les decimos porque parecen unos gorros chinos los atrapa cocker ya eso se resparan bastante mucho mucha soldadura mucho mucha pulgar soldadura ahí y se dañan bastante porque en el caso nuestro sale mucho cocker ahí adherido eso como comentario gracias alguna torre alguna torre tiene refractario en otros lugares en otras refinerías porque para mí es nuevo para mí también es nuevo y a preguntar si me fuese dato la mía no tiene la de nosotros no la de era tampoco no acá tampoco Ricardo en Luján tampoco habría que ver ahí porque si el material es apto para la temperatura de trabajo quizás no no tenga que perder tiempo en eso pero eso van a tener que hacer un estudio de ingeniería bueno no sé hay alguna con respecto a esto que plantearon de la torre la corrosión me parece que es un tema que es interesante a mirar no sé qué experiencia hay en en las otras refinerías y en la acumulación de carbón en el fondo no sé cómo quedamos ahí en Luján cómo tiene mucho trabajo con eso si querés te comparto Ricardo Lisandro Ferrero de Raízen nosotros también acumulamos bastante carbón en el fondo la limpieza tradicional era mecánica y en los últimos paros implementamos con agua presión hidrolavado con cabezales 3D rotativos y nos dio bastante buen resultado es una columna bastante más pequeña no tiene estas dimensiones claramente pero desde el punto de vista de la eficiencia de la exposición de las personas quedamos muy conformes con el cambio de la metodología de lo que era limpieza de carbón de fondo no sé por ahí si algún otro tiene una experiencia similar o usó hidrolavado acá me imagino si tienen refractario claramente no lo van a poder hacer pero en otro lugar que no tengan refractario tal vez sí ok sí señor ok gracias que dimensión perro que dimensión ustedes tienen de la torre cuántas palitos si estás por ahí cuántas toneladas de carbón sacaste de fondo y serán unos 3 metros de diámetro más o menos la columna y el alto entre el plato 1 que le llaman ahí que es el plato 0 nuestro deben ser unos alrededor de unos 8 o 10 metros una cosa así en una columna pequeña comparada con esta sí como mucho habrán sido dos bateas de 15 metros cúbicos cada una ok gracias gracias nosotros igual dos bateas más o menos de 11 metros cúbicos por ahí hay alguien que tiene la mano levantada a ver ¿cómo están? muy buenas buenos días a todos yo mi nombre es Enrique de la línea pertenezco al equipo que lidera el equipo que está planeando la parada para marzo sino que nosotros tenemos una incógnita bastante grande que queremos preguntarle y es el rendimiento para retirar el coque que hay en el fondo de la torre o sea veo que es mucho menos mucho menos de las 100 toneladas que nosotros tenemos calculado pero aún así ¿cómo fue el rendimiento para retirar este producto del fondo hacia las bateas que escuché decir que fueron solamente 2 de 15 toneladas 15 metros cúbicos ¿cómo le fue este rendimiento para retirar esas dos bandejas? ¿cuánto tiempo demoraron? Buenas tardes en el caso nuestro acá en la refinería Raizen demoramos cerca de 6 días con el procedimiento que mencionó Lisandro de hidrolavado porque la tarea nos conllevaba una etapa de hidrolavado y otra de aspiración desde el fondo con camiones de vacío eso dificulta y se hace un poquito lenta la maniobra por una cuestión de superposición de las tareas eso era lo que teníamos que estar coordinando todo el tiempo era una etapa de hidrolavado una etapa de aspiración con camión de vacío y una etapa de retiro mecánico y manual por el paso de hombre y después repetíamos cíclicamente ok una pregunta adicional solo una pregunta adicional en algún momento a ustedes les tocó utilizar esos martillos neumáticos para quebrar esta masa de coque que hay en el fondo volverlo a pedacito y entonces si sacarlo por el mango no en los últimos eventos nosotros desde que empezamos a implementar el hidrolavado entiendo Gaby o Lisandro que en los anteriores si no me tocó presenciarlos pero también andaban por el orden de los 4 o 5 días pero con mucho menor volumen si no me equivoco ya era el carbón coquificado del fondo únicamente si a ver también lo que nos pasa a nosotros es que no tenemos ahí el man web 2 que está ahí nosotros lo tenemos por encima del plato 0 entonces cuando abrimos el pasadombre inferior tenemos la columna tapada de carbón y retirar carbón desde el pasadombre hacia arriba entonces ahí hay una configuración de la columna que no nos deja ingresar a sacar carbón digamos termina estando digamos sobre cabeza desde el punto de vista de seguridad decidimos ir justamente por ese motivo pero si los tiempos también son más o menos eso el tema de corrosión para que ellos estén prevenidos ¿lo tienen también en la torre como lo tienen ahí en Bio Bio? Nosotros no principalmente la columna es remoción de carbón hemos encontrado también el plato deformado por algún boilover o algo así una reparación en un cajón pero no tenemos un problema de corrosión sobre envolvente sobre el plato el coca de fondo también a veces lo hemos encontrado desplazado no 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 tenemos problemas de corrosión o reemplazo de plato de manera masiva por 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 corrosión tanto en plato o en envolvente de columna ok bueno muchísimas gracias por los comentarios ya los estamos tomando no sé Gaster podemos seguir si claro que si muchas gracias también por los comentarios lo único Perrero o Jerónimo si ustedes nos puede pasar que compañía estuvo trabajando con ustedes en las boquillas rotativas te lo se los agradecería para para mirar esa tecnología en qué compañía qué compañía perdón repetime qué compañía pues hizo este tema de la limpieza con las boquillas rotativas que nos estuviste comentando sí sí a ver son las son cualquier compañía de hidrolavado la nuestra en particular es una que se llamaba COSESA pero cualquier empresa de hidrolavado va a tener un cabezal rotativo 3D o con alguna especie de lanza inclusive te lo pueden fabricar ese dispositivo la verdad que no es mucha tecnología simplemente un un cabezal con picos rotativos yo exploraría empresas de hidrolavado de la zona donde estás vos ok igualmente te puedo pasar contactos en el problema a mí me llamó la compañía de la que están hablando es la que hicimos cuando hicimos la presentación de limpieza de equipo que esa esa presentación te la pasé Marisol así que ahí sí esa la tenemos ah ok sí nosotros la hemos tomado para la limpieza de líneas pero bueno la podemos también preguntar por la limpieza de torres sí quería hacer un comentario de la limpieza de torres sí a mí igual me llama la atención porque la presión para romper el cocker son bastante elevadas sobre 12.000 15.000 libras entonces nosotros no tenemos la experiencia generalmente usamos martillos neumáticos pero principalmente nos ha dado temor usar la alta presión dentro de un espacio confinado por por la por las por las presiones que se utilizan para romper el cocker entonces si es que también me pueden compartir esa información sería sería súper bueno correcto y no debe haber ninguna persona en el espacio confinado mientras está haciendo esa operación justamente porque es alta presión o sea lo que tiene bueno este dispositivo que es un cabezal digamos que genera un chorro de agua en forma aleatoria en todas las direcciones vos lo dejás ahí dos o tres horas que limpie pero el personal está afuera no está expuesto al agua entonces eso es lo bueno desde el punto de vista de seguridad lo instalás lo dejás esperás dos horas lo apagás salís o sea vas con el camión de vacío sacás el agua si podés lo drenás por la conexión de fondo y ves avance tenés un procedimiento Lisandro de eso lo buscamos sí sí igual es a ver si quieren por ahí para explicarlo la persona ingresa como viendo ese esquema por el pasado hombre 3 por encima de ese plato 1 nosotros llamamos plato 0 el carbón está prácticamente desde ese plato 0 hacia el fondo justamente ese plato tiene un diseño que tiene un plato con una rendija y un sombrero que diseñamos esta pieza especialmente para que pueda llegar a pasar por ese sombrero tuvimos que generar una cavidad de carbón desde el plato 0 hacia el pasa hombre para poder introducir la herramienta desde el fondo después si quieren le comentamos cómo generamos esa cavidad y una vez que está enganchada la pieza la pieza está colgada desde el plato 0 hacia abajo limpiando carbón esa limpieza dura varias horas sale agua por el pasa hombre de abajo y sale agua con carbón nuevamente por la conexión de fondo si les interesa y les es práctico por ahí para la próxima prepararlo preparamos un poco mejor con alguna esquemita o alguna foto como para que se vea muchísimas gracias inclusive a futuro lo que queremos hacer es desde ese plato hombre 0 hacia el inferior hay un montón de conexiones en el costado toma de instrumentos de temperatura de nivel y hasta habría conexiones que tienen habría tapa la idea es introducir lanzas rígidas por las conexiones laterales como para que ayude a romper el carbón una vez que se empieza a desgranar empieza a salir por el fondo y pensamos que podemos maximizar o disminuir el tiempo mucho más todavía construimos una pieza que se mete en el pasa hombre inferior también lo metemos hidrolavado básicamente por todos los agujeros que podamos de la columna y siempre con la persona afuera de la columna o sea nos contactan por fuera o preparamos una presentación o el problema seguimos hablando ok ok señor esto también te es válido Sebastián para programar el próximo paro sin duda que sí bueno ya estamos fuera casi de hora así que no sé qué más nos falta perdón que interrumpa si tienen refractario no van a poder meter agua o eso chálenlo con los civiles sí señor no sé Ricardo ustedes me dirán teníamos dos temas acá y uno pues que es el tema de la unipiencia en línea de transferencia que pues ahí ya tuvimos una experiencia que usted nos ha compartido y el tema de las válvulas que sí si pudiéramos tener tiempo para ver si los alcances que nosotros hacemos son similares a lo que tienen en otros paros de otras refinerías adelante Iván Enrique Enrique y el latino dale Sí nuevamente buenos días a todos con enfocación de esta parada de planta en los dos trenes nosotros tenemos varias válvulas que se ha recomendado desmontar para llegar al taller y otros tanto que se van a desmontar para hacer limpieza de un sitio cercano de una área cercana de la planta de la unidad La lámina que están viendo muestra el 3-1 que va a los tambores 201A y B y el comentario se enfoca en que vamos a desmontar todas las SP-8 y todas las SP-4 las SP-8 y SP-4 que son las líneas que van hacia lo dudamos también vamos a desmontar unas válvulas SP-1 y SP-2 que son las líneas de flujo de gases a la fraccionadora entonces y otro tanto esas van hacia el taller y otro tanto van a hacer solamente una limpieza ahí en la unidad bueno la pregunta sería por ejemplo las SP-1 y SP-2 que son las válvulas de 30 si tienen alguna recomendación específica de que hacer o las válvulas las válvulas que van para taller bueno eso se va a desarmar se van a hacer limpieza y se van a hacer sus pruebas y las que vamos a hacer limpieza en sitio se van a desmontar se van a dejar en la unidad en un área determinada de la unidad se le hará su limpieza y se revisarán ustedes han tenido alguna experiencia que quieran comentarnos alguna recomendación específica para tener en cuenta en este tipo de trabajo ahí nosotros tenemos como lo dijo Enrique todo lo que es amarillo que es en taller es desarme total de la válvula y lo que es verde que él ha explicado como limpieza en sitio es retirar de la línea pero no desarmar estas son válvulas marca vela de 30 pulgadas de bola y ese es como el alcance que tenemos principalmente todas las válvulas que están en blanco no son desmontadas y quedan ahí en sitio también teníamos como una inquietud sobre si ustedes tienen alguna experiencia o alguna recomendación sobre esas válvulas no intervenidas si debemos hacer algún tipo de preservación o algo para evitar que cuando estemos en el arranque tengamos inconvenientes entonces el alcance de nosotros al final va a ser las 24 válvulas de las cuales 13 de estas válvulas vamos a tener como desarme total y 11 van a estar como limpieza en sitio retiradas pero sin sin desarme no sé si eso es típico también para ustedes estamos quitando muchas estamos quitando pocas ¿por qué las quitamos? por el tema del torque ¿no? o sea es la indicación que nos por la cual nosotros tomamos esa determinación y las que se están interviniendo son válvulas que no hacen parte de lo que puede intervenir en el decopisado mecánico cada año medio esta es nuestra seguramente ustedes tienen algo muy similar toda la ubicación de estas válvulas está en estos sectores aquí están las líneas que llegan de la parte superior del tambor de cocker y pues la ubicación de las válvulas de CP que tenemos aquí las horas sombras que estamos estimando los días para la válvula de 30 pulgadas tenemos un estimado de 8.4 días trabajándole 24 y para las que son de 18 pulgadas tenemos un estimado de unos 4.5 días las que ven ahí que dicen las que ven son las válvulas esas de control hacia de seguridad de los tambores al sistema del pobre pero entonces esos son los tiempos que nos están dando aproximadamente 8.4 días trabajando 24 horas como es para de planta trabajamos 24 horas no vemos con buenos ojos trabajar solamente un turno porque se nos alargan los tiempos se nos alargan los días cómo ven ustedes esos tiempos si coinciden con lo que ustedes tienen por experiencia voy a comentar por lo menos lo que hacemos nosotros de acuerdo al esquema que puedo identificar nosotros sacamos los bonetes de las SP 6 para nuestra planta son las entradas a las cámaras 6 claro sí porque la línea desde la switch hasta la línea de carga a las cámaras esa línea es bastante sucia la que viene del horno entonces nosotros siempre todos los paros como buena práctica porque también nos ha pasado que anteriormente cuando nos sacábamos las SP 6 las nuestras son de cono entonces las nuestras giran se levantan y giran y la parte de abajo cuando tienen que volver o sea girar y bajar a veces se nos quedaba cocker en esa en esa en ese espacio entonces finalmente mejor sacamos los bonetes todos los paros y limpiamos bien esa zona y después armamos pero si los de ustedes son velas me parece que en era son velas no son de esa configuración me parece que giran habría que ver bien ver bien como como es la configuración de las de ustedes pero las de nosotros bueno es porque suben porque el bastego tiene que subir y girar y las otras que retiramos siempre son las SP 2 de ustedes también son de 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 cono no son velas acá todas las válvulas son velas ya pero pero por ejemplo nosotros tenemos la SP 1 y la SP 2 tal cual como las tienen ustedes pero la de SP 1 son de guillotina y esas no las retiramos pero las las SP 2 que son de cono esas si las retiramos pero sacamos los bonetes no sacamos la válvula completa del flange sino que retiramos los bonetes y una vez retirados por ejemplo los bonetes de la SP 6 y la SP 2 ahí hacemos la limpieza de la línea de transferencia y bueno para nosotros la línea de transferencia parte del horno llega la switch la línea que carga por debajo las cámaras y también lavamos el tope la línea de bajada ¿no es cierto? que llega a ese manifold de SP 1 SP 2 y después a través de la SP 3 llega la torre fraccionadora ahí aparece la torre fraccionadora no sé cuál es la línea que va para la torre fraccionadora ¿esa? sí donde está la SP 3 sí de ahí también lavamos hasta la torre le tenemos en otro diagrama más adelante en la presentación ok la SP 4 no la lavamos no la desarmamos las SP 4 8 le dicen ustedes no no le hacemos nada eso las que van las de blind down no las de purga no y la SP 7 tampoco le hacemos nada la SP 5 tampoco es el bypass igual que el de nosotros también se llama SP 5 tampoco le hacemos nada y sería eso les podría contar yo y la limpieza la limpieza de la línea de transferencia la hacen con también equipos hidrocinéticos que comentaron antes si con el mismo dispositivo es que hemos hecho de varias formas claro hay unos carritos que tienen una hay varias empresas que hacen eso acá también en Chile pero a nosotros nos tocó acá en refinería acción de PAE la salida de los tambores de las cámaras en el domo superior se nos tapó y ahí hicimos también una limpieza con hidrocinética y creo que puede ser con lo que comentaste ahora la herramienta yo tengo una foto acá si quieres se la muestro lo que utilizamos y fue bastante efectivo también si quieres compartir pantalla para mostrar la foto si la tengo acá a mano ahí la comparto para que vea más o menos muy simbos y eso vamos a hacer un preventivo porque se viene tapando esto en el cocker nuevo en el cocker nuevo si no sé si la ven allí no está chiquito no se ve ahora esta es la herramienta rotativa aquí viene la conexión aquí está como estaba ciega la salida de gases de la cámara es que se ve que se nos fue tapando a poco y aquí está la conexión la herramienta va conectada aquí la línea de agua que sería el caño azul que viene acá metemos la herramienta y ahí alta presión ve cómo quedó después de la lavada y cómo estaba antes acá y ellos nos dicen que la experiencia también que la línea de transferencia también ha utilizado en otra refinería y esta sería la herramienta que utilizamos en su momento es la primera vez que utilizamos también y con buenos rendimientos acá se ve el antes como está bastante ciego y el después acá disculpa es en el tope de las cámaras en el tope en la parte superior aquí se ve el domo superior de las cámaras este sería el quench y aquí sería la salida de gases toda esta zona se nos fue tapando de poco hasta quedar así pero bueno la herramienta la herramienta que utilizamos fue esta también hemos usado una herramienta similar también hemos usado un carrito también hemos usado de otro tipo que es solamente una barra con una boquilla en la punta pero yo creo que lo principal hay harta tecnología de eso pero yo creo que lo principal es el caudal porque el caudal yo me he percatado por ejemplo de repente llegan bombas más chicas que parece o más grandes y uno va viendo el tema de los caudales de las bombas que traen las empresas y me he percatado que por lo menos las que traen mayor caudal andan mucho más rápido ellos trajeron un camión bomba incluso que lo colocas abajo en calle y toda la línea sube toda la altura de las cámaras con una línea de agua pero un camión bomba que trajeron de alta presión yo creo que la presión no es lo importante sino que el caudal es el que te da el caudal también caudal y alta presión para poder cortar para poder cortar el cocker siendo de 15.000 libras yo creo va a romper el cocker 12.000 libras lo va a romper pero el avance yo creo depende mucho del caudal de la bomba que mueva harto flujo sí ahí déjame sumar una variable más para las columnas de las dimensiones que estoy viendo acá también es la distancia que tenés que romper desde el pico hasta la pared del envolvente si estás hablando ya de 2 o 3 metros de diámetro te va atenuando digamos el efecto también del caudal y la presión porque el chorro de agua es menos concentrado pero sí es tal cual nuestras herramientas de corte son similares a esas generalmente para mí son artesanales y propios de cada contratista y todas son más o menos similares pero sí coincido es un tema de caudal ok muchas gracias en la presentación que se hizo sobre limpieza química que habló uno un técnico de una de estas empresas explica cuál es la relación de caudal impresiones la presentación que te mandé Marisol que la hicimos hace unos meses atrás para limpieza hidrodinámica yo no puedo opinar pero ahí hablaron un poco de ese tema ok listo bueno referente a las MOV que era digamos el tema que estábamos cerrando pues nosotros las válvulas switch si tenemos planeado pues tenerles un tipo de preservación moverlas un poco antes de arrancar y en caso digamos de que observemos que hubo algún problema o que digamos la válvula pudiera tener atascamiento por ensuciamiento pues pensamos instalar esto mantas térmicas mantas térmicas como para calentarla y demás se esperaría que digamos apagando le pudiéramos pasar algún fluido como ALC y arrancando también como ALC como para liberar finos o algo que tuviéramos y colocar su manta térmica para que estén las válvulas switch en condiciones para el arranque eso es como lo que tenemos planeado desde el punto de vista de preservación digamos de las sobre todo nos preocupan las switch las de P6 y aquellas válvulas que no van a tener intervención digamos las que son de este cabezal digamos principal de entrada a los tambores entonces así vamos a proceder ellas no pertenecen al alcance como lo mencionó Geraldino y Gaster ellas pues pueden cambiarse en los pig señor si señor perdón no te quise interrumpir tengo delay ahí mi sugerencia es digamos las competencias del taller que va a ser de la reparación o sea son válvulas por ahí muy particulares si necesitas que las personas comprendan nosotros terminamos haciéndolas con el personal de mantenimiento propio de la refinería porque cuando quisimos hacerlo con un taller externo con un contratista después digamos el resultado con las válvulas en operación nos trajeron bastante dolor de cabeza y realmente bueno la gente propia de la empresa el taller propio es quien realmente conoce las problemáticas de cada válvula industrial de cada válvula en particular y las que las que las pudieron dejar digamos bien bien a punto por así decirla ok sí señor pasa que bueno son válvulas mucho más pequeñas y un coca más chiquita también hay que ver un tema de capacidad de ejecución ok sí señor yo quiero compartir igual lo que dice elisandro es una válvula bien compleja nosotros tratamos de no tocarla nunca la hemos intervenido una sola vez en 2009 y ahora la vamos a desarmar de nuevo pero es complicada también la vemos con el personal interno se ha capacitado bastante bueno yo creo que el que más puede saber es Ricardo si es que fue jefe de operaciones de la planta pero yo no le haría ojalá nada si tu planta lleva seis años y la tocaría esa válvula no no la switch nosotros tenemos tiempo medio entre fallas en la switch de dos años nosotros cada dos años nos va a cambiarla pero lo que hicimos fue tener un esper cierto y cuando nos quedamos paremos el tren esper cambiamos sacamos la otra y bueno digamos que uno el ingeniero de mantenimiento que nos ha acompañado estos seis años pues tiene el know-how y la experiencia en la reparación de esa válvula una experiencia que a mí me tocó y estoy hablando casi de 30 años es que desarmamos la válvula switch que es una cubota una válvula japonesa que realmente funciona muy bien la desarmamos se limpió todo pero cuando fuimos a poner el servicio no la aislamos no no pusimos la aislación entonces no pudimos no pudimos mover la válvula porque se dilata en forma distinta el cono que el cuerpo así que hasta que alguien de mantenimiento de inspección se inspiró se dio cuenta del problema pusimos una manta enseguida una manta que se usa en soldadura para una manta térmica y bueno esa lección la aprendimos pero le digo por lo menos en ese tipo de válvula hay que tener la la aislación bien bien puesta todo lo que sea externo bien puesto perdón hay sumado lo que vos decís Ricardo ahí estaba leyendo lo último para tener un dato más preciso dos puntos el tema limpieza en líneas de gases nosotros tenemos la en la línea de 16 pulgadas el éxito fue en presiones de mil kilos por centímetro cuadrado pero un caudal de 120 litros por minuto las pruebas que habíamos hecho siempre los caudales han sido inferior y no lograba romper la capa más de una pulgada de un carbón adherido ya después de tres ciclos de parada de planta como habíamos mencionado antiguamente es un dato que lo tenemos bien guardado y lo vamos a seguir utilizando no sé los diámetros que tenés allí porque en función del diámetro tienen que posicionar lo mismo que adentro de la torre la boquilla tiene un rendimiento exponencial o sea mientras más cerca esté mejor rompe y si no el mismo agua hace de sello hidráulico y respecto sumado a lo que dice Ricardo a las lecciones aprendidas el tema de las inyecciones de vapor y purgas por lo general se reparaban las válvulas pero las inyecciones de vapor se tapan y no más durante la fase de puesta en marcha y ese es otro tema de una habilitación que hay que hacer previo a la puesta en marcha de la mayoría de las válvulas que tienen unas inyecciones de vapor en los asientos son de tipo cono se levantan giran y bajan creo que en Chile tienen ese tipo de válvulas lo de aislación como dice Ricardo lección aprendida y el resto de reparación acá tenemos una empresa que se desarrolló ya lleva más de 15 años y esas válvulas solamente las reparan ellos con alguna supervisión nuestra los actuadores sí se revisan y en el último paro todo lo que es el CP2 se desmontó y se trabajó afuera y bueno se encontraron muchas deficiencias en los asientos y mugre así que terminan erosionando los asientos eso quería comentar como experiencia muchísimas gracias Marcia Bilal sí señor bueno no sé ahí hay una mano levantada quién es muy buenos días sí muy buenos días mi nombre es Jorge Rodríguez trabajo como supervisor en la unidad y estoy trabajando en este momento en la planeación también logística desde el punto de operaciones tengo una pregunta con relación al tema de las válvulas en lo último que comentaron en la experiencia que tienen han encontrado algún tipo de suciedad en los asientos de las válvulas según acá el gráfico las SP4 y SP8 que son la salida de gases hacia blowdown esta pregunta la realizó debido a inconvenientes fallas que tenemos en los engranes de estas válvulas y pensamos que puede haber alguna incidencia de suciedad que de pronto se vaya acumulando en el asiento de la válvula y crea algún empuje ascendente que hace que tenga una incidencia directa sobre las cajas de engranes entonces la pregunta es si tienen alguna experiencia en los mantenimientos de intervención en estas válvulas gracias bueno nosotros ahora en este paro de abril que viene tenemos que cambiar todo el sistema el interno de la válvula el vástago porque hay una de las dos que está doblado el vástago se dobló pero no sé bien la razón tampoco lo hemos estudiado mucho nuestra planta es más es más vejita tiene más de 22 años entonces encontramos que está pues suficiente pero efectivamente en las otras no ha ocurrido eso la SP4 como dije está un poco torcido el vástago puede ser que he producido de alguna carga o algo en relación a lo que dices tú gracias bueno bueno ya estamos fuera del horario pero una sola cosa gracias por mostrar ese incidente no sé si conocimos el incidente de Bio Bio porque ya lo presentaron en otras en otras en otros encuentros digamos no sé si ha pasado algo en alguna refinería últimamente con un coque o sea incendios ya bueno son otros temas que eso pasan casi siempre en operaciones siempre hay algún incendio mayor o menor pero evidentemente que todo lo que sea alta máquinas de alta presión para limpieza hay que tener mucho cuidado mucho cuidado y bueno el trabajo en espacios confinados y bueno le digo si alguien tiene algún algún incidente que lo pueda comentar rápido bien y si no vamos vamos cerrando pues ya estamos fuera de horario y y mi agradecimiento realmente a todos los que han participado yo creo que esto nos ha enriquecido a todos así que pero lo más difícil que le toca a alguien que es responsable o jefe ir a a una casa a decirle a perdón el gato ya se cansó de estar acá como se llama decirle a alguien que se ha muerto un esposo un hijo o lo que sea por eso para mí ha sido muy valioso que hayan compartido un accidente un incidente bueno Ricardo muchas gracias a todos todos sus comentarios gracias por el espacio y por el tiempo sé que estamos en muchas ocupaciones pero gracias por sacar ese espacio y poder conversar y ahí tenemos este cuando terminen el bueno ahora en la en la refinería de Aconcagua están terminando un paro o sea que ahí seguro que hay lecciones aprendidas si ustedes antes de comenzar el paro quieren que hagamos una pequeña reunión de nuevo lo hacemos si quieren contactos personales me llaman y yo los pongo en contacto pero bueno gracias a todos en nombre de ARPEL y fundamentalmente bueno felices fiestas cuídense mucho parece que el COVID no se terminó pero bueno hay que seguir muchísimas gracias a todos por los por los conocimientos compartidos muchísimas gracias por escucharnos que estén muy bien gracias dale gracias gracias a todos gracias gracias cualquier cosa Marisol cualquier cosa que necesite o sea reunión de uno a uno o con un grupo más chico o más grande lo vemos ok sí señor gracias muchísimas gracias Ricardo feliz navidad un abrazo felicidades a todos muchas gracias 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 gracias